Toda nuestra seguridad electrónica depende de los mineros de este país. Yo no había nada más. Yo me daría la que quería si se me imagina. Yo me daría la que me dejó pasar de las torrentes automáticas. Yo no tengo nada más de la electricidad. Yo no sé si me voy a pasar. Yo no sé si me voy a pasar. Yo me voy a pasar. Yo me voy a pasar de las torrentas automáticas. Los empleados de Skeltec no están en peligro inminente, pero todo podría cambiar en cuanto libere a Parks. Me acerco a los que digo. Tengo el artiguero pisado. Me dirijo a su posición. Todo listo, hermano. Se acabó. No hay enemigos en la torre. No, 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 no. Muy bien hecho. Hola, ¿qué hay? No sabrás dónde puedo localizar este sitio. Si buscas eso, conozco un lugar perfecto al que podrías ir. Un millón de gracias. No hay enemigos. ¡Vienen los barros! 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 ¡Ven 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 los barros! Buscad una buena posición allí. Estamos de camino. En mi posición. Entendido. Ya vamos. Entendido. ¿Quién eres? No, no. No estoy haciendo nada malo. Reagrupaos aquí. Vale. Vamos hacia allá. ¿Quién eres? ¿Tienes información sobre Jeremy Parks? Te llevaré a un lugar seguro. No, lo siento. ¿Por qué? No. No, 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 no. Vete ya, buscaré otro vehículo. Vete ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.